Que te siento mía, mamita mía Tú eres mamita, mamita mía Tú eres mi encanto y mi alegría Por eso mamita te quiero tanto Tú eres lo grande que hay en mi vida Yo quiero que siempre fuentes conmigo Tú eres soledad, tú eres mi alegría Y ahora la realidad de mi vida Eres tú mamita, mamita mía Eres lucio tempranero Linda flor de la mañana No sabes cuánto te quiero Linda muñeca de porcelana Yo soy la brasa encendida Calor de tu madrugada Tú eres agua cristalina Quien me da vida Música 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 Eres lucio tempranero Música Linda flor de la mañana No sabes cuánto te quiero Linda muñeca de porcelana Yo soy la brasa encendida Calor de tu madrugada Tú eres agua cristalina Quien me da vida Música 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gracias por ver el video.